Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad, 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios, para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Alegre la mañana que nos habla de ti. Radio Natividad presenta, Tertulia en Familia, los viernes de 9 a 10 de la mañana, con el padre José Luis Alonso. Alegre la mañana. Es Jesús el que nos envuelve con su amor y nos dice, yo estoy con ustedes, les amo. Yo quiero a Venezuela inmensamente más que ustedes, ustedes saldrán adelante si se apoyan en mí, en mi amor, porque yo quiero lo mejor para cada uno de ustedes. Estamos estrenando un nuevo año y hemos de tener una fe viva, un amor gozoso, una esperanza firme de que con Jesús saldremos adelante de todas las dificultades. Y vamos a comenzar con la palabra de Dios. Los sabios, los magos, entraron en la casa y vieron al niño Jesús con María, su madre y San José. Y arrodillándose, le rindieron homenaje, le adoraron, abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Qué escena tan hermosa, tan apasionante. Encontraron al niño Jesús con María, su madre y San José, que estaba allí inseparablemente unido a esa pareja de personas que eran lo más querido de su corazón. Cada día tenemos que centrarnos consciente, voluntaria, gozosamente en Jesús, en ese Dios que siempre nos ama, que nos apoya continuamente, que está pendiente de cada uno de nosotros, que nos llama con su nombre, que con nuestro nombre, que escucha nuestras súplicas. Nunca se aburre de nosotros. Esta es nuestra fuerza. Nosotros, cristianos, cristianos, católicos, no tenemos que olvidarnos nunca. Si nos apoyamos en los seres humanos, sean políticos, sean económicos, sean intelectuales o súper maravillosos, Nosotros vamos al desengaño. ¿Y qué significa desengaño? Que estábamos en un engaño. El único que siempre nos ama con todo su amor y de una forma desinteresada, pase lo que pase, es Jesús. Esto pareciera demasiado conocido, pero lo olvidamos con mucha facilidad. Desde que abrimos los ojos, Jesús nos saluda y nos dice, estoy contigo. Yo soy el Dios que te ama, que quiere tu bien en el cuerpo y en el alma, para el tiempo y para la eternidad. Y nosotros, pues tenemos que empezar por el agradecimiento, por la alabanza, por la adoración. Fíjese, estos sabios que vinieron de Oriente, adoraron al niño Jesús. Esta tiene que ser una de nuestras cualidades en nuestra vida cristiana católica. La adoración. Una cosa sencilla. Nos levantamos de la cama, nos podemos sentar y decir, gloria a ti, Papa Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Espíritu Santo. Gracias. Fíjense, fíjense, algo tan elemental, pero que marca toda nuestra jornada diaria. Jesús nos envuelve con su amor personal. Nos abraza, nos estrecha contra su corazón, porque quiere enamorarnos, descubriéndonos el universo de cualidades que Papa Dios depositó en lo más profundo de cada uno de nosotros. La felicidad de Jesús es ponerse a la orden de usted que está escuchando, de quien habla, de todos los que somos suyos, diciéndonos con emoción, con todo su corazón en rodice, de día y de noche. Jesús dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Fíjense, ¿quién en el mundo? Vamos a exceptuar a la mamá, al papá y poco más. ¿Qué nos dice? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Pero a veces lo dicen, pero no tienen el poder de hacerlo realidad. Es un detalle de cariño, pero Jesús quiere y puede hacerlo. Si no suceden en nuestra vida cosas hermosas, cosas espectaculares, milagros, no es por culpa de Jesús, es que no los pedimos. Todo es posible para el que tiene fe. Nuestra mente la tenemos que poner y nuestro corazón en actitud positiva, constructiva. Nada de levantarnos con el pie izquierdo. Como dice el pueblo sencillo, cuando una persona está descentrada, este hombre o esta mujer se levantó con el pie izquierdo. Nosotros hemos de levantarnos con la mente en positivo, con el pie derecho, con el corazón apoyado en ese Dios que nos ama con chochera, que dices, soy tuyo, te pertenezco. Eso nos lo dice él mismo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versillo 16, dice, tanto ama Papa Dios a los seres humanos que les entrega a su Hijo único para que el que lo acepte, para que el que crea en él, viva para siempre. Si nos da ese tremendo tesoro, vivir para siempre. No es vivir para 10 años o para 100 años. Vivir para siempre, para siempre, para siempre. Si decirlo o pensarlo nos emociona y nos llena de esperanza y de vitalidad y de energía, ¿qué será cuando lo vivamos? Un Dios que nos dice, si tú quieres, yo soy tuyo. Y estoy en tus manos, puedes pedirme lo que tú quieras, porque yo soy tuyo. Esto no es una forma de hablar, esto no es un lenguaje romántico para pasarnos la mano por la espalda, es la verdad de Dios. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres? Pero nunca nos olvidemos, tenemos que pedir lo imposible, pero sin olvidarnos nunca, pero que se cumpla tu voluntad. Nosotros a veces nos parecemos a los niños que pedimos un cuchillo o unas tijeras o una herramienta peligrosa, que nos parece que es necesaria, pero la mamá, ustedes lo saben muy bien, o el papá dice, no, viejito, no, te voy a dar otra cosa. Cuando nosotros le decimos a Jesús, Jesús, te pido esto, sé que te pido lo imposible, pero para ti no hay nada imposible, pero que se cumpla tu voluntad. Cuando nosotros queremos a una persona y queremos pedir algo, pero verdaderamente valioso para esa persona, la oración más hermosa que le llega al corazón a papá Dios es Señor, que se cumpla tu voluntad en ese hombre o en esa mujer que yo quiero tanto. Fíjense, nosotros podríamos decir, mire, que duré mil años, y Dios dice, si te haces mayorcito y empiezas a tener ya goteras y dificultades y pides mil años, pero no, pídeme que se cumpla mi voluntad en esa persona. Yo le voy a dar lo que esa persona necesita de verdad y le va a servir para toda la eternidad. ¿Y dónde encontraron a Jesús? En brazos de María. María, fíjense qué hermosa verdad. Si queremos encontrarnos con Jesús, vayamos a María. Ustedes lo saben muy bien, ¿quién conoce mejor a un hijo sino su mamá? Esa es también la política de Dios. Si nosotros queremos llegar a Jesús, queremos conocerle, amarle, pues tenemos que acudir a la Virgen María. Y como la Virgen María es madre, de día y de noche nos acompaña. Vamos a hacer una pequeña interrupción y vamos a escuchar una canción que tiene un mensaje muy estimulante, muy esperanzador, que nos llena de alegría. Radio Unatilidad, más que una radio, una bendición. Alabando a Dios en todo tiempo. Nosotros, cristianos católicos, valoramos en primerísimo lugar a Jesús, Dios eterno, hombre verdadero, nacido de María la Virgen. Pero nunca podemos separar a Jesús de la Virgen María. Esta es nuestra garantía de que vamos por el camino correcto. Porque cuando nosotros vivimos centrados en Jesús, pero siempre con el cariño, la presencia femenina, maternal de la Virgen María, somos primero agradables a Papa Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Porque la Divina y Santísima Trinidad es la primerísima que quiere que nosotros valoremos, amemos entrañablemente y tengamos una decisión de caminar siempre con la Virgen María e imitar su fe, su amor a la palabra, su obediencia a Dios y, sobre todo, su íntima unión con Jesús. Y porque cuando nosotros vivimos apoyados, aferrados a Jesús con la presencia de la Virgen María, somos vencedores, invencibles y nuestro más terrible enemigo, el demonio, mire, lo piensa muy bien antes de acercarse a nosotros. Pero nunca nos olvidemos, el demonio que se la sabe todas, pues él es el engañador, el padre de la mentira. Y que insiste, mira, Jesucristo es lo único importante, déjate de la Virgen María, ella es un adorno, ella no es más que una mujer. ¿Por qué? Porque si nos quita la Virgen María, sabe el astuto por excelencia que nos va a quitar a Jesús. Uy, esto está, pero archi comprobadísimo. Todos lo sabemos, personas que cayeron en esta trampa, naufragaron en su fe o en su vida religiosa o en su sacerdocio. Esto parece increíble, ¿verdad? Pero esta es la desgracia más grande, dejarnos engañar. Jesús es el primerísimo, el que más quiere a la Virgen María. ¿Por qué? Porque fue la primerísima y la más excelente discípula de él. Lo concibió en el corazón por la fe y lo llevó en el seno purísimo por el amor. Y cuando Jesús ve que amamos a María, él se siente honrado y glorificado. Y cuando ve que alguien rechaza o margina a su Santísima Madre, pues no pone cara bonita. Y cuando veamos a alguna persona que se atreve a decir que la Virgen María no es esencial, que no importa, le digamos, primero vas contra la Santísima Trinidad. Y segundo, el día que te llegue la hora de dejar este mundo, va a venir Jesús acompañado de su Santísima Madre. Dice, ay de ti, ¿con qué cara te vas a presentar ante él? Que has rechazado a quien Jesús ama más que nadie. Imagínense ustedes que una persona os diga, mire, usted tiene una personalidad delísima. Usted es una persona espectacular. Pero eso sí, su mamá ni me la mencione. Usted dice, ustedes y yo y cualquier persona normal nos enfrentamos y decimos, oiga, no sea usted grosero. ¿Cómo me va a decir que me quiere a mí? Y rechaza a mi mamá. La Virgen María es la que está siempre pendiente de cada uno de nosotros, porque es mamá amorosísima y solicita de Jesús en cada uno de nosotros. Y por eso, siempre que vayamos a Jesús y pensemos en Jesús, tomemos la mano de la mamá del cielo. Ella quiere solamente una cosa, que Jesús crezca, que Jesús llegue a su plenitud en cada uno de nosotros. Ella no es acaparadora. Ella no dice, mire, vengan a mí, que yo les voy a atender y servir. No, no, ella dice, yo quiero recordarles. Yo he sido constituida madre del Señor de Dios hecho hombre y madre de ustedes para llevarles a Jesús. Y por eso, la frase que tiene siempre la Virgen María es, hagan todo lo que Jesús les diga. No dice, mire, yo soy la mujer más espectacular, la más santísima, la más admirable, la mujer de todos los siglos, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. No, la Virgen María dice, yo quiero que ustedes se llenen de Jesús, vivan con Jesús, vivan enamorados de ese Dios que les ama con locura y que ha dado su vida por cada uno de ustedes. Bueno, vamos ahora a poner nuestros ojos y nuestro corazón en San José y vamos a escuchar un himno que nos tiene que animar a amar cada día más a este santo, que es el más santo de todos. Nuestro padre, el Papa Francisco, movido por el Espíritu Santo, ha querido que tengamos un año especialmente dedicado a San José. Y San José es un ser humano, un santazo que es fundamental, que es esencial, que marcó la vida, sobre todo, de Jesús como hombre. Y se trata de que pensemos, cuanto más queremos a Jesús y a la Virgen María, más hemos de querer a San José. Esto, que parece muy elemental, se olvida muy fácilmente. Y hemos de pensar que el santo que resume lo que tiene que ser la vida cristiana católica de un ser humano del siglo XXI es San José. Y vamos a empezar con algo muy sencillo. Vamos a hacer, con el permiso del Espíritu Santo, una oración simple, pero muy hermosa. Alégrate, lleno de gracia. El Señor es contigo. Bendito entre todos los padres. Y bendito el fruto de tu corazón, que está lleno de fe y de amor, que es Jesús. San José, queridísimo Padre del Hijo de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José está presentado por el Papa desde una visión o desde una plataforma bíblica. Nos lo pone ante nuestra consideración, tal como aparece en los Evangelios, sobre todo San Mateo y San Lucas. Son, como si dijéramos, facetas muy esenciales. Son pocas, pero realmente son muy densas. Empieza por decir el Papa que el Espíritu Santo le denomina o le califica a San José como el hombre justo, el hombre santo, el hombre que está totalmente lleno de Dios, que vive para servir al Señor, para agradarle en todo momento, preocupado de obedecerle y cumplir su voluntad con todo su corazón, con amor y alegría. Nuestro santo, de día y de noche, está abierto a Dios en actitud de obediencia, de tal manera que tan pronto como conoce lo que Dios quiere, le falta tiempo para ponerse en marcha, para cumplir lo que Dios le está solicitando. La fe de San José es tan grande que la demuestra con todo su ser dedicándose por completo a amar y a servir a Jesús, queriendo entrañablemente a la Virgen María como esposa. vive convencido de que su camino para ser grande a los ojos de Dios y ser feliz es servir y amar a Jesús y a la esposa con amor, con toda su personalidad. San José ama y valora a papá Dios con tanta delicadeza que lo adora, lo respeta en todo momento, sabiendo muy bien que por ser Dios tres veces santo, ade, él tiene que ser exquisito con Dios, siendo cuidadoso en todo su comportamiento personal. Fíjense, San José, pues cuando va a nacer el niño, se encuentra en una disyuntiva, en una alternativa muy difícil, porque por una parte pues tiene que estar con la Virgen María que es su esposa y por otra tiene que echarse para atrás porque poner nombre era decir públicamente este es hijo mío y San José cuando tiene que tomar esa decisión, pues se retira, no puede atreverse a poner nombre porque él no tiene esa voluntad, no tiene esa posibilidad, eso es una cosa propia de Dios y tuvo que sufrir terriblemente al ver que dejaba a la mujer, a la esposa más santísima de todas y marcharse y quedar mal en sí mismo, pero Dios le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, lo que ha concebido es obra del Espíritu Santo como tú sabes, y tú le pondrás el nombre de Jesús. ¡Qué felicidad tan increíble para San José! El saber que Dios le daba un voto de confianza total. Había demostrado su delicadeza con Dios y Dios puso de relieve que estaba orgulloso y feliz de tener un instrumento, un hijo tan amoroso, tan cuidadoso, tan exquisito. No, la santidad de San José es tan increíble que sólo se puede comparar con la de su esposa, la Santísima Virgen María. Sólo cuando estemos en el cielo podremos ver con toda claridad la santidad especialísima, única, que le concedió Papa Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Pero aun siendo San José el santo más grande de todos, es un santo sencillo, cercano, atractivo, familiar, que se goza de estar a nuestro lado para enseñarnos a conocer a Jesús y a vivir llenos de su amor, a ser personas de fe, hombres y mujeres espirituales, llenos del Espíritu Santo. San José es el santo más grande, pero el santo más sencillo y entrañable. Y hemos de acudir a él sabiendo que él nunca nos va a defraudar. Primero, porque queremos aprender de él a vivir con Jesús y la Virgen María. Ese binomio que para nosotros, cristianos católicos, es inseparable. Jesús, como Dios, y sobre todo como hombre, tiene una vinculación entrañable, profunda, increíble, con la Virgen María. Y esto lo puede aprender un niño y un anciano, un cráneo y una persona muy humilde que está en un rincón del mundo. San José es silencioso, pero es efectivo, ya que el mejor lenguaje, el más elocuente, el que convence mejor que todas las palabras, es la vida, el ejemplo, el testimonio. Nosotros podemos y tenemos que experimentar el poder de Jesús acudiendo a San José. En nuestras necesidades materiales o corporales y en nuestras necesidades espirituales, en nuestras necesidades personales y en nuestras necesidades familiares o matrimoniales, sabiendo que este santo nunca defrauda. Mire, Santa Rita o San Judas, o el santo más milagroso, no tienen punto de comparación con el poder que tiene San José. Papá Dios nos dice a cada uno, vayan a San José y hagan lo que él les diga. Cuando nosotros nos encomendamos a San José es cuando comprobamos el poder de Dios. Esto hay que vivirlo. Esto no es para que tengamos un material más completo en nuestro programa espiritual personal. Esto es para vivirlo. Primero, acudir a San José para que él nos enseñe a conocer a Jesús y amar entrañablemente, verdaderamente, a la Virgen María. Esto es, como dijimos, el primer aspecto que hemos de promover siempre con la presencia y la ayuda del Espíritu Santo. Y luego, estar bien convencidos el administrador de los tesoros del cielo es San José. Pidámosle. Pidámosle. No nos cansemos de pedirle. Pero que sea con esa confianza de que queremos imitar su fe, su preocupación amorosa por Jesús y la Virgen María. Porque imagínense que un malandro pues se encomienda a San José y consigue muchos beneficios. Pero no se preocupa de ser buen cristiano, de parecerse un poquito cada día a San José, pues está utilizando al santo. No está valorando al santo de los santos, al santo preferido por papá Dios, por Jesús y el Espíritu Santo. San José lo diremos en más de una ocasión. Es llamado por los especialistas el nuevo Abraham, el Abraham del Nuevo Testamento. Nuestro padre en la fe del Antiguo Testamento es Abraham, pero el Abraham del Nuevo Testamento es San José. Un día hablaremos más detalladamente cómo San José pues al igual que el Abraham del Antiguo Testamento pues dejó su familia, dejó sus planes, dejó sus aspiraciones para ponerse a la orden de Dios. No sabía lo que Dios quería de él. fue una aventura realmente de fe, de amor, de confianza, pero San José estaba siempre a la disposición de Dios. San José es el hombre de fe verdadera, el hombre que dice yo quiero que Dios crezca en mí, que Dios me tome como instrumento de sus maravillas, lo que él quiera, como él quiera y cuando él quiera. le daba cada día un cheque en blanco a Papa Dios. Jesús se sentía tremendamente feliz al lado de San José porque le veía que estaba lleno de Papa Dios y así como Jesús llamaba a Papa Dios le llamaba Abá, Papá, amorosísimo y cariñosísimo, Jesús le decía a San José Abá, eres mi papá, no por biología, no interviniste en mi concepción en el seno de María, pero fuiste verdadero Padre por tu amor, por tu corazón, por tu dedicación hacia mí, porque vivías pendiente de mí, me servías, me atendías, me mimabas, me enseñabas y nadie, ningún Padre del mundo se puede comparar contigo, Papá, José. Esto nos tiene que y animar a vivir con esa devoción, con ese tesoro que no lo podemos nunca olvidar, que San José está siempre a nuestra disposición, no porque somos buenos y porque somos santos, sino porque ve a Jesús en cada uno de nosotros. San José vivió totalmente entregado a Jesús, porque sabía que era Dios, aunque veía a un hombre, sabía que era Dios y ahora su amor desde el cielo es para servir a Jesús que está en el mundo, en cada uno de nosotros los bautizados. Bien, vamos a la última parte del programa queriendo aprender de nuestro hermano y amigo el Padre Martín descalzo descalzo y dice tenemos que aprender a ser felices. Me parece que la primera cosa que tendríamos que enseñar a todo ser humano que llega a este mundo es que los seres humanos no nacemos felices ni infelices sino que aprendemos a ser una cosa u otra y que en una gran parte depende de nuestra voluntad el que nos llegue la felicidad o la desgracia. Fíjense qué tremenda verdad nos dice que la tendríamos que grabar primero en nuestro corazón y luego enseñársela a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros ahijados, que nadie nace feliz o infeliz, que la felicidad o la infelicidad depende en grandísima parte de nuestra voluntad. No es cierto como muchos piensan que la felicidad pueda encontrarse como se encuentra por la calle una moneda o que pueda tocar como un billete de lotería sino que es algo que se construye día a día ladrillo a ladrillo como se construye una casa. Todos los días Jesús sale a nuestro encuentro cuando abrimos los ojos y nos dice hoy es el único día que tienes para vivir tienes que ser feliz hoy más que ayer porque esa es la mejor manera de honrar que yo te amo con todo mi amor. También tenemos que enseñar a todo ser humano que viene a este mundo que la felicidad nunca es completa perfecta en este mundo esto esto que parece simple y fácil de entender no lo terminamos de asumir y tenemos que decir la felicidad con mayúscula la felicidad completa perfecta solo la tendremos en el cielo caminando con Jesús sin separarnos cada día de él y sigue diciendo el padre Martín pero aún sabiendo esto hay raciones más que suficientes de alegría para llenar una vida de jugo de entusiasmo trozos de felicidad que poseemos por pasarnos la vida soñando o esperando la felicidad entera no seamos ilusos tenemos que decir la felicidad completa no está en este mundo pero tenemos que ir gustándola en cosas pequeñas en detalles nos lo dirá muchas veces nuestro hermano y amigo el padre Martín sería también necesario decir al ser humano que no hay recetas para la felicidad porque en primer lugar no hay una sola sino muchas formas de felicidad y cada ser humano debe construir su propia felicidad que puede ser muy diferente a la de sus vecinos o familiares y porque en segundo lugar una de las claves para ser felices de verdad está en descubrir qué clase de felicidad es la mía esto lo tenemos que reflexionar cuál es mi felicidad pero no lo pongamos en en cosas materiales hay personas hay personas que creen que acumulando billetes o o chequeras van a tener la felicidad no ya saben lo que decía san agustín cuanto más millones más preocupaciones no ahí no está la felicidad está en cosas pequeñas están en querer pues sonreír en querer ver cómo nuestra vida es una historia de amor y cómo servimos atendemos complacemos nos alegramos de la música de las amistades de las cosas que hacemos por servir al señor esto lo tenemos que pedírselo a Jesús que nuestra felicidad sea de cosas pequeñas que sean como gotitas san agustín dice que papa dios nos da gotitas de cielo para golosinas para que tengamos deseo de la fábrica del cielo y que nos pone espinitas y a veces son espinas un poco grandes para que no nos apeguemos a este mundo fíjense que sabiduría la de san agustín verdad que dios nos regala muchos muchas golosinas muchas gotitas de cielo pero no para que nos quedemos en este mundo y para que no caigamos en esa trampa nos pone pequeñas espinas y a veces espinas un poco grandotas pero que las podemos soportar porque dios no nos prueba más allá de lo que nosotros podemos esto nos lo dice la palabra de dios y ahí no podemos nunca naufragar cuando nosotros vemos que este mundo tiene muchas dificultades y tentaciones y situaciones difíciles decimos no no yo no he venido para quedarme para echar raíces yo he venido para caminar hacia el cielo para anticipar el cielo a cuantos más pueda porque así me lo anticipo también yo aunque no haya recetas dice el padre martín infalibles si hay una serie de caminos por los que con toda seguridad se puede caminar hacia esa felicidad a mí se me ocurre así de repente unos cuantos valorar y promover las fuerzas positivas de nuestra personalidad descubrir disfrutar de todo lo bueno que tenemos que es un regalo de papadios no tener que esperar a encontrarnos con un ciego para enterarnos de lo hermoso e importante que es ver con nuestros propios ojos no necesitar conocer a un sordo para descubrir la maravilla de oír sacar jugo al gozo de que nuestras manos se mueven sin que sea preciso para este descubrimiento ver las manos paralizadas de un enfermo después asumir serenamente las partes negativas o deficiencias de nuestra vida personal no encerrarnos en nuestros dolores no engrandecer las pequeñas cosas que nos faltan no sufrir por temores o sueños de posibles desgracias que probablemente nunca nos llegarán vivir pendientes de nuestro prójimo pensar que es preferible que nos engañen cuatro o cinco veces cada día que pasarnos la vida desconfiando de los demás tratar de comprender a las personas de aceptarles tal como son que son distintos a nosotros pero tener el deseo de buscar en todo en cada persona más lo que nos une que lo que nos separa más aquello en lo que coincidimos en lo que discrepamos ceder siempre cuando son cosas secundarias no confundir los valores esenciales con nuestro capricho o egoísmo tener un ideal algo que centre nuestra existencia y luego dirigir lo mejor de nuestras energías tratando de hacerlo realidad caminar hacia nuestro ideal continuamente aunque tengamos debilidades y momentos difíciles aceptar la lenta maduración de las personas que a veces no crecen no maduran como nos gustaría aspirar siempre a ser más y mejores personas pero no a pedir demasiado dar cada día un pasito pero con alegría con amor no confiar nunca en los golpes de la fortuna hay personas que sueñan que les va a tocar un buen premio en la lotería y nunca llega creer descaradamente en el bien en la bondad en la alegría tener confianza en que a la larga aunque a veces sea muy a la larga terminará siempre por imponerse no angustiarnos si otros avanzan aparentemente más deprisa que nosotros creer también en la lenta eficacia del amor saber esperar Dios bendice al que es sencillo al que es sereno al que dice hoy voy a ser la persona más feliz del mundo a pesar de todos y de todo esto que parece un programa pues demasiado simplón es el secreto de los santos los santos no piensan bueno en el año próximo yo voy a conseguir tal cosa no tenemos que ser realistas el único día que tenemos para vivir sonreír es hoy que puedo hacer hoy sonreír sonrío cantar canto puedo rezar rezo puedo alegrar la vida de los demás pues voy a hacerlo esto es algo que está al alcance de cada uno de nosotros no podemos soñar en imposibles tenemos que pisar con los pies en el suelo y el corazón en el cielo Jesús nos dice disfruta de hoy ha salido el día medio oscurito medio frío alégrate cuántos quisieran tener esa experiencia del frío porque están pues en una situación de enfermedad siempre hemos de tener una mente positiva una mente constructiva yo quiero ser feliz haciendo felices a los demás esta es la fórmula ojalá que el Espíritu Santo nos la grave a cada uno de nosotros yo me levanto para ser feliz haciendo felices a los que más pueda esto está al alcance de usted que está escuchando y propóngase con la ayuda de Jesús que me ama con todo su corazón yo voy a ser feliz y voy a ser felices a los demás me lo agradezcan me lo respondan con una sonrisa o con mala cara cada uno es lo que quiere ser así que hermanos que tarea tan sencilla para este año 2021 que nadie nos vea quejosos que nadie nos vea con mala cara que nadie nos vea regañones amargados desesperados porque no conseguimos nada nos podemos pues desahogar y decir mire lo estoy pasando mal pero bueno con la ayuda de Jesús saldré adelante que puedan decir un día de cada uno de nosotros que bien se vive se vivía con este hombre con esta mujer siempre era estimulante siempre era positivo siempre era constructivo siempre se le veía con la alegría de Jesús así que vamos a despedirnos con esa alegría de saber que este año va a ser un año de muchas bendiciones tendremos dificultades pero tendremos muchísimas más bendiciones si lo pedimos sobre todo en familia veremos el poder de Jesús en nuestra vida en nuestra familia a todos muchas gracias gracias por su amable atención confiando que ustedes y el que habla podamos caminar con Jesús cada día hasta el cielo